Música Ha sido exitoso Felicidades al caballero de municipio de Mataiba Por lograr el título Guinness World Records Aquí tenemos 400 artistas en escena Entre los que tocan los instrumentos, los cantantes Y todos los que nosotros tenemos para poder lograr que este récord se cumpla Eran 5 personas, o 6 personas Aquí tenemos 400 artistas que lo han dado todo en la noche de hoy Música El título oficial del récord Guinness es Banda Folclórica Venezolana Más Grande O sea, es de Venezuela En este caso no es del Zulia ni de Maracaibo, ¿entiendes? Entonces es una mayor responsabilidad Música 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 Música